Buenas tardes amigos de RH Digital Internacional, los encontramos en la playa de Malibu, California, una playa muy linda, como pueden observar, una hermosa vista, seguimos el recorrido desde Las Vegas, Utah y ahorita estamos en Malibu, California. Desde Santa María, Usultán, El Salvador, para el mundo, somos RH Digital Internacional. ¿Dónde estamos, Xioma? ¿Y la playa? El Matador Beach. Miren esta hermosa vista que tenemos aquí. Y pues seguimos aquí todavía, Ernesto, Xiomara, y pues gracias a todos los suscriptores que se siguen suscribiendo al canal de RH Digital Internacional, la familia, en todo el mundo. As you see, this is a beautiful place. If you are coming to Malibu, California, you need to come. Look, we got mango, mango verde, todo un salvadoreño, miren. Lance, mango y bichitas, para que puedan observar. Aquí andamos con Ernesto, Xiomara, y su servidor, Vidal Rivera, de RH Digital Internacional, para el mundo entero. Esta es una playa muy hermosa que se encuentra localizada al sureste de California, en Malibu. Seguimos el recorrido. Aquí es un lugar muy pacífico, muy tranquilo, muy familiar, que pueden disfrutar en cualquier hora. El parqueo, la verdad, cuesta como tres dólares por tres horas. Oh, no, perdón, fueron diez dólares por tres horas. Pero lo puedes agarrar para todo el día si quieres. Y pasar un buen tiempo en familia. We just got here. And we're enjoying, enjoying every moment that we're spending over here in this place. As you see, this is beautiful. Like I say, if you're in California, and you want to come check this out, this is a beautiful, beautiful place to be at. Bueno, amigos, nos despedimos. Solo quería enseñarles un poquito de lo hermoso que está. La playa. Bueno, antes de cortar, voy a llevarlos a que conozcan lo que es importante en esta playa. Mucha gente viene para ver lo que es esta roca para tomarse fotos. Y gracias a todos los suscriptores que nos siguen en todas partes del mundo y se suscriben a nuestro canal RH Digital Internacional. Like I say again, if y'all want to come, this is Malibu, California. Beautiful place to be at.